¿Qué es Guanajuato? Guanajuato es un estado excepcional en el mapa, no solamente de la cultura, sino en el mapa también de la inversión. Entonces, es construir, es que puedas tú, en esta parte del ejercicio político donde está la propuesta de Berta Solorzano, que el cambio para Guanajuato te permita fundamental gobernanza, gobernabilidad y respuesta cercana a la ciudadanía. La cultura en Guanajuato es necesaria desde la parte de preescolar, que es el área que yo conozco, educación, con mayor profundidad. Ahora, desde esa época de preescolar, puedan los niños, las niñas, acercarse al conocimiento de las artes, acercarse al conocimiento de la ciencia. Y entonces, una de mis políticas es que la educación sea política pública, que conlleve no solamente el espacio formativo de las aulas, o el equipamiento de las aulas o la profesionalización de los maestros. Implica también que podamos acercar a los niños a la ciencia y a la cultura. En esa parte que decías de Guanajuato, que tiene uno de los principales eventos internacionales, también hace falta que lo puedas diversificar mayormente, que lo puedas llevar no solamente a un espacio de una cabecera municipal. Construye o da, uso mucho la palabra construir, pero es cómo recuperas esa parte de la conexión entre lo que va del conocimiento y lo llevas a la ciudadanía a pie. Entonces, hace falta, yo digo que utilizando los medios digitales, que pueda precisamente llegar a mayor número de habitantes de Guanajuato, lo que es el festival, y tienes que promover más espacios y mayor difusión de lo que es Guanajuato. Guanajuato, aparte del Cervantino, tiene infinidad de zonas muy preciosas, naturales, tiene un reconocimiento en esa parte. Yo creo que es necesario que podamos construir desde el ejercicio político, que es donde estamos en este momento proponiendo, que pueda llevarse una ruta de mayor amplitud y difusión de la cultura. Es necesario que lo revisemos a profundidad. El Instituto Estatal de la Cultura se quedó como en un espacio, si me lo permiten así, un espacio nada más con un área muy restringida. Te pongo ejemplo, en el sindicato, que es mi origen como dirigente político, nosotros promovimos las ferias culturales. Nos acercamos al Instituto de la Cultura precisamente por tratar de convenir. Nuestra feria cultural es la promoción de la lectura. Y entonces pareciera que se quedó limitado porque nos dijo, no, desconozco el programa y no te puedo ayudar. ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, si vas en un desarrollo y en un progreso para el Estado de Guanajuato, que sí en todas sus áreas, es decir, cómo desde un instituto como es el estatal, promueves y amplias el conocimiento y la difusión, no solamente en temas muy particulares ya construidos por años, como es el Cervantino o como son los trabajos que se hacen para el conocimiento del Quijote de la Mancha. O sea, ¿qué más puedes hacer? Tengo la impresión y mi crítica es que se quedan en una zona de confort y no se atreven a innovar. Y mi propuesta es esa. Atrevámonos a innovar, a revolucionar, a cambiar el ejercicio de hacer política. Con los presupuestos que están destinados, yo haría un reacomodo de los presupuestos. Como tienes un programa, sí hay que reconocerlo, es un programa prácticamente de asistencia social. Si bien en algunos espacios promueve la pintura para la tercera edad, la convivencia, pero más que programa asistencial, me refiero al programa Impulso, es cómo un recurso tan grande como es el programa Impulso lo llevas a educación y lo llevas a cultura. Para que no estemos pensando que es llegar Berta Solorzano al gobierno, incrementar el presupuesto. No es reasignar los presupuestos establecidos y trabajar con ellos en la promoción de esta parte tan fundamental que es la cultura. Puede ser un atrevimiento y una osadía, pero es que precisamente se puedan establecer programas que contribuyan a la formación de los adultos en la parte de la cultura. Yo lo centro en esto, una educación con valores. Y con valores estoy hablando de la familia que ayude a la parte formativa de los alumnos y que ayude precisamente a que se vea reforzado el trabajo formativo de las aulas. Cómo promover la cultura, que precisamente, por eso tengo que me voy a ver hasta quizás un poco osada en esta propuesta, pero es que los padres o los responsables o los jefes de familia, los responsables de estos niños en las escuelas acudan una vez al mes a un museo con los alumnos, acudan una vez al mes a la lectura de un libro dentro del aula, acudan una vez al mes a un taller interactivo entre él como adulto y los estudiantes. Algunas empresas lo tienen y hacen convivios, pero va, y ahí hay el conocimiento, va más ligado a un día por mes donde se dedican a hacer deporte. Hagamos esto como una política pública donde los adultos participen en tareas muy particulares como es visitar un museo, como es lectura de libros, como es una interacción de temas que puedan estar contribuyendo a la parte de la convivencia, al fortalecimiento de la autoestima y al crecimiento personal tanto de los adultos como de los jóvenes y de los niños. Como un engranaje completo, si tú estás en esto del empleo, un empleo con un salario sustantivo, que tenga seguridad social el trabajador, que le garantice, le dé certeza laboral, que tenga menos tiempo de desplazamiento de su casa al trabajo, estará dedicando mayor tiempo a la familia porque tiene un ingreso seguro, tiene la fortaleza de que no lo van a correr del trabajo porque está rindiendo en la productividad y ese engranaje se mueve de esa manera. Si tú le permites a esta área, que es la fuente de empleo, que es el ingreso, le generas una presión, un estrés menos a la madre, al padre, al abuelo o al tío que está siendo responsable de esos niños y entonces tendría el tiempo suficiente para la parte recreativa. Desde hace décadas se habla del concepto de bienestar social. El bienestar social se traduce para mí en este ejercicio de más educación, más salud, más cultura, más deporte, más tiempo de esparcimiento y por décadas hemos visto que eso está ausente. Entonces, en este engranaje llamado sociedad puede estar funcionando estos programas que de entrada no te generan mayor recurso. Por eso yo digo, reasignemos los recursos que están allí ya destinados, tanto a educación como a programas asistenciales que podamos implementarlo en las escuelas con los jefes de familia, las jefas de familia. Tienes que invertir. Mira, si hablamos de Guanajuato, Guanajuato es una de las ciudades más bonitas para, yo creo que para muchos de nosotros, pero es una ciudad que no resulta muy amigable, sobre todo para las personas que tienen alguna discapacidad física. Entonces, ¿cómo construyes rutas ahí en Guanajuato capital sin que dañes precisamente lo que le dio vida y esencia de patrimonio cultural de la humanidad? Pero, ¿cómo haces para que sea visitado, disfrutado? Tienes que invertir. Ahí sí se requiere la inversión de rampas, de espacios, de alumbrados, del tipo de alumbrado. Es inversión, pero tienes que pensar en ese concepto de lo que es una ciudad moderna y que resulte una ciudad verde, que resulte una ciudad amigable.